A quien le duele el estómago, ya puede soltar sus gases. Si este ruido es como música para tus oídos... De hecho, ese es un punto notable. Estoy muy emocionada. Entonces no te pierdas los episodios más ruidosos de tus series favoritas. ¡Vamos! Especial El Ruido Nos Mueve. Este lunes, 4 de la tarde. ¡Gracias!